Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bomber Crew. Nos vamos a ir de excursión a Italia, concretamente, a hacer esta misión de aquí donde hay una bonita fábrica de tanques en Crotona. Disponemos también de extra riesgo, yo creo que gracias a ese as enemigo que nos quiere saludar en cuanto nos acerquemos por la zona. Hemos localizado unas importantes instalaciones de producción de tanques en el sur de Italia. El enemigo las usa para apoyar sus fuerzas en Sicilia. Nos daría también una bonificación interesante en forma de blindaje enemigo reducido para las dos misiones siguientes, algo de dinerito y si abatimos a este as enemigo 10.000 dólares. Qué curioso, comenzamos la misión y por cierto le mandamos también un saludo grandote a Miguel Vaquero que nos lo había pedido en uno de los últimos vídeos. Así que un saludo va para allá, Adri, despegamos, ponemos los motores en marcha y Jorge nos informa de que acaba de marcar un punto de ruta. Así que para allá vamos. Adri, fijado el asiento, media altitud en cuanto tenga su ocasión y también vamos subiendo el tren de aterrizaje. El trayecto tiene pinta de ser largo, bastante largo efectivamente. Hay que cruzar esta zona del Mediterráneo pasando por Sicilia, SETIC por delante y para eso pues vamos a necesitar tal vez pues refinar la mezcla de combustible. Por cierto, martillón, ven aquí un momentín a esta torre. De momento creo que te vas a entretener más en esa torre que en el puesto de observación y además hay reportes de que un piloto a su enemigo. Klaus Krieger está en la zona, lo sabíamos, coronel, pero muchas gracias por confirmarlo. Se agradece. La visibilidad no sé yo, ¿eh? Tierra al 40% y descendiendo. Hay muchas nubes. Va a ser complicado orientarse en estas condiciones. 36, esto no deja de descender. Sigue cayendo el porcentaje de visibilidad. Cazas enemigos en el radar. ¿Por dónde exactamente? Anda, mira qué sorpresa. Casi no hemos despegado y ya tenemos por aquí más cazas. De acuerdo, baja altitud. A ver si conseguimos mejor visibilidad. Ahí estamos ya fabricando el siguiente marcador. Bien, bien, muy buenas ráfagas. Genial. Fijamos el punto de la ruta. Como vayamos toda la misión a baja altitud va a ser divertido. Otros cazas enemigos que vienen por aquí, me ha parecido. Todavía no los veo en el horizonte. De acuerdo, por aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Este avión es diferente a los demás. Una bonita barrena. Le ponemos complicado fijarnos como objetivo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cacharrito más majo tenemos aquí a la vista! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Honda! Y viene también Klaus Krieger. ¿Por dónde exactamente? Que quiero saludarle. Está cayendo y nos sigue disparando. Por aquí viene. Fijado. Munición antipersona. Centramos el fuego en ese objetivo. Vamos, vamos, muchachos. Todos. Todos, todos. Ascendemos, ascendemos. Nos está disparando ahí con ganas. ¡Uy! ¿Qué cami que hace? Se nos ha echado encima. ¡Olo! ¡Ostras! Vamos, vamos, muchachos. Hay que acabar con él. Mirar listo para usar. Lo usamos. Nos ha dejado fino ese lateral del avión. Vamos, vamos. ¡Uf! Estoy pasando un poco mal, pero volveré. Tenemos un incendio. No fastidies. Prácticamente no hemos empezado la misión y ya estamos con incendios. Y encima se va. Lo hemos dejado aquí con... ¡Ay, qué rabia! En fin, vamos a fijar ese punto de ruta. ¿Estamos todos más o menos sanos? Sí, más o menos. Eso está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Por aquí podemos verlo todo. ¡Qué agujero! Cazas enemigos en el radar. ¿Por dónde? ¿Por dónde vienen? Tres objetivos. Hay que dar buena cuenta de ellos. Me encima se ha ido de rositas en las enemigo. ¿Y otro más? Anda, pues... Está bien esto. Venga, venga. Estos son blanditos. Muy bien, muy bien. Ahora fijamos ese punto de ruta. Quiero saber qué va a hacer este... ¡Vaya hombre! Vamos a hacer una caída de emergencia para no utilizar ese extintor que nos queda por ahí. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Están dañados estos motores de forma considerable. Esto se pone duro. Emocionante, pero duro. Nuevo rumbo trazado. ¿Dónde estamos? Exactamente si todavía no hemos llegado a Sicilia. Nos queda todavía un montonazo. Y ya estamos aquí con dos motores muy tocados. Tremendo. Y con unos agujeros. Estos no son agujeros. Estos son boquetes. Impresionante. 37 minutos de autonomía. De acuerdo. Incendiaria recargada. Munición antipersona. Lista para usar. Bien, bien. Eso nos va a ser de muchísima utilidad en cuanto encontremos resistencia. Nuevo rumbo trazado. Nos ponemos en marcha para allá. Cazas enemigos en el radar. Nos informa Ronaldo. ¿Por dónde? Por aquí. De momento solo uno. Pero estos mejor que vengan de uno en uno porque incordian bastante. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos, Juan. Muy bien. Muy buena ráfaga. Media altitud. De acuerdo. El sistema eléctrico lo mejoré antes de salir de la base a nivel 2 para que sea más resistente a los impactos. Así nuestro ingeniero no tiene que darse esos paseos de cabo a rabo del avión para intentar repararlo. Jorge sigue sin ver ni torta y no me extraña con esta cantidad de nubes. Vamos a descender. Y ojo que no es muy buena idea descender teniendo en cuenta el fuego antiaéreo en el que nos estamos metiendo. Pero claro, tenemos que saber de a dónde vamos. Sí es cierto que las misiones se van complicando, pero mucho, muchísimo, diría yo. Es más, no es una apreciación que haga yo exclusivamente. Es que si te pones a leer los foros del juego en Steam, te das cuenta de que la gente sufre a poder pasarse las misiones llegado ya a este punto. Es impresionante la cantidad de enemigos y lo duros que son. No vemos todavía, no vemos. Vaya, pues ellos sí nos están viendo y mucho. Estamos a baja altitud. ¿Qué tal va la cosa? Es horrible. La cosa va horrible porque seguimos sin ver nada. Peligro cercano añadido al mapa. Sí, sí, no. Sí, sí, aquí están los peligros, efectivamente. Vamos a ir hacia allá. Ah, mira qué bien. Ya tenemos un punto de ruta fiable. Eso está genial. Por cierto, venían por ahí, por algún lugar, algunos cazas exactamente por aquí. ¿Cuántos son? Dos pájaros que se nos echan encima. A por ellos. A por ellos, compañeros. Muy bien, muy bien. Centramos fuego. Uf, han durado poquito. Genial. Seguimos otra vez sin ver nada. En cuanto tomamos cierta altitud, ala. Tenemos un motor fuera de servicio. Eso no es una buena noticia. Fijamos esos objetivos. Y un tercero que no se puede quedar sin fijar. Ahí está. Muy bien. Munición incendiaria. Por aquí. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado con esos disparos. Ascendemos un pelín. Y martillón, te necesito en tu puesto de observación. Eso es, porque el objetivo lo tenemos ya ahí. Justo al alcance. Vamos para allá. Baja altitud. Martillón. Abrimos puertas. Dos paquetitos. A ver si nos da tiempo a soltarlo de inmediato. Sería muy buena noticia. Soltamos bombas. Objetivo destruido. Cerramos puertas. Y nos vamos a hacer unas fotografías. Oye, hay la posibilidad. Así que nos acercamos para allá. Ese motor deberíamos repararlo. Pero a ver quién es el guapo que sale con la que nos está cayendo ahora mismo. Martillón. Te vas a quedar en tu puesto. Vio, con el fuego antiaéreo. Tiene tela. Sacamos foto. Sacamos foto. Foto sacada. A la torre superior cuanto antes. Más y malditud. Y nos vamos para casa. A ver si nos dejan. Porque vienen cazas enemigos por... ¿Por dónde exactamente? Por aquí. De acuerdo. Pues si llegado el momento vamos a tener que llamar a la caballería. Vamos a necesitar ayuda, me parece a mí. Refinamos. No. Impulso. Salimos de aquí cuanto antes. Ahí estamos a tope. Vamos, chicos. Vamos todos. Munición incendiaria. Centramos fuego. Tenemos problemas mecánicos. Exactamente del sistema hidráulico. Vaya. Acercándonos a fuego antiaéreo. Vamos. Esa reparación, Alexos. Cuanto antes. A tu puesto. Muchas gracias. Una reparación eficiente. Muy efectiva. Este motor convendría repararlo. ¿Te ves con ánimos para salir ahí? Yo creo que sí. Pero espera. Vamos a refinar antes la mezcla de combustible. Bien. Y ahora vamos a intentar repararlo. Es que nos queda todavía un trecho para llegar a casa. Y no es plan de andar con los motores contados. Incendiaria recargada. Muy bien. Muy bien. Reparación peligrosa. Ahí fuera. Sin paracaídas. Porque no tenemos paracaídas. Cazas enemigos en el radar. Vaya. Automarcado para esos cazas. Alexos. Cuando termines. Otra vez para adentro. Ahí está funcionando el motor. Muy, muy bueno. Venga. Ponte a cubierto. Cuanto antes. Condición antipersona. Cronus. Cuidado. Cuidado con esas ráfagas. Alexos. A ver si puedes aguantar el tipo ahí. Cama médica. Cama médica. Lo vamos a necesitar. Una barrena bien bonita. Estamos cogiendo fresquito también. Bueno, según a la altura a la que vayamos. Ahora estamos descendiendo. Bien, bien, bien. Mister Curjuks. Te veo también bastante tocado. Habría que intentar recuperarte de las heridas. Sería muy, muy bueno. Bien, Mister Curjuks. Tu turno. Venga. Ojalá hubiese dos camas médicas. Sería muy bueno. Pero bueno, nos vamos turnando. Es lo que toca. No hay visibilidad a esta altitud. Pues descendemos. Descendemos. Refinamos mezcla de combustible. Automarcado recargado. Cazas enemigos nuevamente. Sistema defensivo. Defensa. Defensa. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, chicos. Bien. Y martillón. A ti también te convendría recuperarte de las heridas. ¿Qué tal va la cosa? Combustible. Bien. Información de ruta. Pues bueno. Vamos a ir fijando de forma manual un punto. Ah, bueno. Ya nos lo aporta nuestro compañero Jorge. Ahí estamos. De acuerdo. Martillón. Te vas a ir a curar. De momento no. Intenta aguantar. De acuerdo. Media altitud. Vamos a ascender un pelín. Buena ráfaga. Cronus 85. Nos confirman por ahí que... Bueno, no hace falta que nos lo confirmen. Estáis hechos unos fieras. A ver si conseguimos aguantar el tipo. Uf. A ver. Cazas enemigos en el radar. Esto se pone caliente. Muy caliente. Fijamos este punto de ruta y ahora fijamos esos objetivos. Automarcado para esos objetivos. Tres cazas por ahí. Vamos a llamar a la caballería. Podría venirnos muy bien su ayuda. Llamamos a los mustas nada más. Como tarda bastante en venir. Vamos, vamos. Mister Kurjuks. Uf. Cronus ha caído. Vamos a intentar curarle. Esto va a ser complicado. Muy complicado. Botiquín. 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 Sería muy bueno que cogiésemos este botiquín. Eso es. Mucho mejor así. Vamos, 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 vamos. Vamos a ascender un pelín más. Está curando Mister Kurjuks a su compañero con unos 85. A ver si tenemos posibilidad de hacerlo en condiciones. Bienvenidos chicos, os estábamos echando de menos mucho, 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 la verdad. Descendemos. Sé que tenéis fresquito. Cazas enemigos en el radar automarcado. No podemos utilizar el automarcado. Vamos a ir fijando este punto de ruta a ver si llegamos a casa. Tenemos el aparato muy dañado. Es una misión realmente complicada. ¿Qué pasa por aquí? ¿No estamos curando al compañero? ¿O qué sucede? Ah, no. Hemos soltado el botiquín encima. Anda. Esta sí que es buena. Vamos a intentar curarlo. ¿Pero qué pasa aquí? La selección es complicada. A ver si podemos curar a Cronus. Ahora, ahora sí. Vamos chicos. Ahí está curándolo. Ahora me imagino que sí. Nuevo rumbo trazado. Lo fijamos. Perfecto. Venga, a vuestros puestos. Es que, en serio, resulta a veces complicado seleccionar los objetos. Ahí estamos. Caza de arribado. Muchas gracias. Esos Mustangs son eficaces. ¿Qué tal lo llevamos? Jorge, cuéntanos cositas. Automarcado, automarcado. Mister Curjuks, te vas a recuperar de las heridas. Alexos, extinguimos ese incendio. Refinamos mezcla de combustible. Eso es. Tenemos problemas en los depósitos también de combustible. ¿Dónde no tenemos problemas? Centrarse. Munición antipersona. ¿Cómo que volviendo a la base? No jorobes. Martillón. Centramos fuego. Santi también por aquí. Defensa para ti. Eso es. No sé yo si llegaremos a la base. Nos quedamos sin combustible. No me extraña. A ver si puedo arreglarlo. Vale. Espérate. Al revés. Mejor. La verdad, no sé si es mejor una cosa o la otra. Parece que sí. Así mejor. Porque el perforado es este. Media altitud. Estamos. Vamos a ir bajando. Un pelín más. Y nuestra base. ¿Dónde está nuestra base, chicos? Esto se está haciendo más largo que un día sin pan. Sobre todo para los heridos. Nos quedamos sin combustible. Ocho minutos. Estamos relativamente cerca. Tendríamos que llegar. Madre mía, cómo está el avión y la tripulación. Mr. Kurjuks, ven por aquí. Ya te has recuperado bastante. Yo diría que prácticamente al 90%. Uf. Central se ha recargado. Bien, bien. Fijamos punto de ruta. Hay tranquilidad. Es raro que haya tranquilidad. Jorge. Es que fijaos. Estamos todos muy dañados. Nos quedamos sin combustible. Seis minutos. Nuestra base está ahí. Nuestro tren de aterrizaje también está ahí. El tren de aterrizaje. Es curioso. Bajamos tren de aterrizaje. Tela. Está entero. De hecho, ha aguantado mejor que el resto del avión. Cantidad de agujeros. Más que nunca, yo creo. Nos quedamos sin combustible. Suficiente. Tres minutos. Sí. Por ahí andará la cosa, ¿eh? Por ahí, por ahí. Un minuto. Bueno. Va a estar justo. Vamos, chicos. Que regresamos todos a casa de una pieza. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Adrien intentando controlar el avión. Muy bien, muy bien. Maravilloso ese aterrizaje. Misión completada. Por los pelos. Pero misión completada. Fábrica de tanques en Crotona. Eso es. Klaus Krieger, pues... Que se ha ido de rositas. Ya pagarás, ya pagarás. Bueno, es de vuelta a la base. Bonificación por no ralentizar el tiempo. Fotos realizadas. Continuamos. Todos los compañeros están aquí. De nuevo. Evadir fuego plus. Mira que bien. Llamada a los Mustang plus. Ay, que bien. Esto es una gozada. Se recarga antes esta habilidad. Nos viene genial. Munición explosiva. Tiqui tig. Uh, munición explosiva. Espera. Esto... Efectivo por un tiempo. Funciona mejor contra grupos de cazas. No gasta munición normal. Genial. Nos hubiese venido muy bien para esta misión, la verdad. Salimos del parte. Nuevas estadísticas actualizadas por aquí. 302 cazas abatidas en total. Objetivos destruidos 20. Esta tripulación se merece recuperarse de las heridas hasta una nueva misión. Pero eso lo veremos en un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!